¿Qué tal mis nuevos conectores? ¿Cómo les va? Oigan, les voy a enseñar esta casa, esta casa la verdad está bastante interesante Quiero que vean la fachada porque se ve muy ciega Pero a la par está ahora sí que dimensionado, diseñada Con las vistas que tiene porque tiene unas vistas muy bonitas hacia un valle También tiene tres recámaras pero una de ellas queda como de manera independiente Incluso como para poderla rentar de manera separada de la casa Pero si quieren ver cómo se ve esta casa y esta distribución Pues quédense y venga, vamos a darle Y miren mis nuevos conectores, esta es la casa Aquí algo interesante que podemos ver es el frente que tiene la casa Que tiene 13 metros de frente Para un terreno de solo 180 metros cuadrados La verdad encontrar un terreno de 13 de frente no es tan común Esto mismo nos va a ayudar a que podamos percibir cómo está toda esta fachada Digamos bastante amplia No la vamos a sentir incluso más amplia que las que podemos ver del resto de la calle ¿Qué más vamos a encontrar? Aquí dejaron un tipo motor lobby para meter dos cajones de estacionamiento Pero también dentro de estos 14 podríamos colocar incluso hasta 4 cajones de estacionamiento en esa área Aquí están jugando, se me hizo interesante cómo juegan Digamos pues tenemos este desnivel Podemos ver el desnivel interesante que hay dentro de la casa Pero también tienen estas jardineras Y adentro vamos a ver cómo están como distribuidas en ciertas como terracitas La verdad hace que sea un proyecto diferente Pero vamos a entrar a la casa Ya que estamos aquí en la casa este es el acceso En el acceso que vamos a encontrar tenemos este espacio más o menos un metro Esta área jardinada que la verdad te recibe y lo sientes, se siente como acogedor Y estás digamos como rodeado como de varios jardincitos A mí en lo personal eso me gustó mucho del proyecto De este lado entramos y vamos a tener este pasillo que nos va a llevar a una recámara Que les digo que queda prácticamente como privada o independiente Aquí lo podemos ver, digo ahorita que entremos por el acceso principal lo van a ver Pero de este lado también puede entrar de manera independiente Si lo rentan por Airbnb o algo similar Digo la verdad es que podría ser una opción incluso para alguien que estuviera invirtiendo aquí Pero de todas maneras vamos a ver cómo está el resto de la casa Este sería el acceso principal Si se dan cuenta tiene bastantes ventanas, tiene bastante iluminación la casa Y de este lado nosotros tendríamos lo que sería el área de la sala Que está digamos en esta primer plataforma donde están aprovechando el desnivel del terreno Queda esta primer plataforma y de aquí nos vamos a mover nosotros a lo que sería la planta alta O bueno que realmente vamos a subir tres escalones Y estos tres escalones nos ayudan a tener lo que va a ser el área de la cocina Y el área de comedor en este espacio La verdad el área de comedor debemos de tener, no sé, yo creo que por aquí debemos tener unos cuatro metros y medio Tal vez cinco Y el área de lo que es la cocina La cocina tiene una barra en doble nivel La cual la barra de la parte de arriba nos serviría como un tipo desayunador Toda esta parte aquí que la vemos en un granito negro Es un granito negro San Gabriel Y del otro lado vamos a ver el área de preparación Aquí tenemos, podemos ver cómo está la barra Que es una barra más baja Esto nos va a ayudar para preparar Tenemos nuestra estufa, tenemos nuestra tarja Área de alacenas Y vamos a tener nosotros también de aquel lado El espacio que va a ser para el refrigerador Una alacena muy grande Y bueno, también donde poner el micro Y ciertos nichitos que quisiéramos tener Continuando con la casa Vamos a encontrar nosotros esta parte aquí Esto de aquí que es, está en cristal esmerilado Pero es el área de lavado Aquí nosotros podemos abrir Y queda digamos de manera muy práctica en el pasillo oculta Y vamos a tener el área del fregadero Su tanque de gas Y aquí podemos tener el espacio para la lavadora y secadora Y esto se está ventilando de manera natural En la parte de arriba podemos ver Cómo está ese mosquitero Lo cual va a permitir que esto se esté ventilando ¿Por qué? Porque vamos a tener gas De este lado vamos a tener una pequeña bodeguita En esta puerta esmerilada Y aquí es lo que les decía Aquí vamos a poder optar nosotros por tener en planta baja Este baño Que es un baño completo El cual está sirviendo a la recámara Que veíamos por un pasillo lateral Aquí vamos a tener nosotros lo que es nuestro lavamanos El sanitario Y aquí vean el baño La verdad es que los baños están interesantes A mí me gustan porque son baños generosos Pero a estos baños les dejaron una banquita Aquí podemos ver cómo el acabado es en mármol Un mármol travertino Tienes esta banquita Y las regaderas también son de dimensiones generosas Esta de tenemos una dimensión de un metro diez Un metro veinte tal vez Y este está compartiendo Con lo que sería la otra recámara Que es la recámara que les digo Que podemos entrar de manera independiente Y esta recámara queda muy bien iluminada Pues tenemos iluminación y ventilación de este lado Y de este mismo lado También podemos aprovechar nosotros esa misma iluminación Esta sería la primera recámara Y ahora sí vámonos hacia la parte de arriba La parte de arriba tiene dos recámaras Que incluso pensando para un inversionista Podría ser interesante Porque al lado de este fraccionamiento Se encuentra la Universidad Anáhuac de Querétaro Entonces como queda independiente No sé, ahorita me imagino Y podría rentar como de manera independiente Cada una de estas habitaciones Subimos y la parte del distribuidor La dejaron abierta Es decir, no tenemos un cancel Me comenta el constructor Que tal vez pondrían un cancel En esta parte de aquí Pero le de que sea completamente abierta Pero quiero que vean Se genera esta terraza Que está la verdad de muy buen tamaño Con un acabado en un piso de cantera Pero quiero que vean esta terraza de este lado Y las vistas Recuerdan que en la fachada Vimos que la fachada era muy ciega Pero del lado como que estaba orientada Era lo que buscaban con esto Quiero que vean como se ve tan bonito Este valle, estas áreas verdes Y al cruzar nosotros la fachada Y abrirnos así este lado Nos permite tener estas vistas A mí en el proyecto Esto la verdad es que me gustó bastante Pero ahora sí vamos a ver Estas dos recámaras Que tenemos en la parte de arriba Esta sería la primer recámara Esta es una puerta corrediza Y esa sería la recámara principal Las dimensiones de esta recámara principal Son, la verdad es que son amplias Deben ser más o menos de 4.50 por 4.50 Y aquí está algo diferente Digo, y la verdad es que la cabeza Es un poquito diferente a las convencionales Pero tenemos un vestidor Y el área de vestidor No tiene el muro hasta la parte de arriba Sino simplemente el área Que nos va a llegar, digamos, al cuello Esto debe tener más o menos una altura De un metro sesenta Lo que digamos, si estamos desnudos Nos va a estar tapando Nos lo está cubriendo Pero nos permite ver la parte de atrás Y esto hace que tengamos una sensación De mayor espacio Si se dan cuenta, desde aquí Como no veo ningún muro Que me corte la visual Siento que es muchísimo más amplio este espacio Entonces, pensándolo de manera diferente Para alguien que busca un vestidor Que sea un poquito fuera de lo común Esta podría ser una gran idea Y bueno, aquí tenemos todos estos espacios Que al momento de ser un vestidor Abierto por este muro Pues le están dejando estas puertas Para que no se vea toda la ropa Y también aquí le están dejando Mucho me lo piden a mí los clientes En este tipo de diseños Dejarle una banquita Ese es un cajón o puerta Pero también esa banquita Pues nos puede servir para estarnos cambiando Y tiene su baño completo Este baño completo También lo veo de muy buenas dimensiones Si lo pueden ver Tiene el mismo lenguaje Con este mármol travertino Pero tiene estas banquitas igual Aquí tenemos esta banca Que muchas veces a mí también Me lo piden Y bueno, en dimensiones también A lo largo Es bastante, bastante generosa Toda esta área húmeda Y se está ventilando Por este domo Que tenemos en la parte de arriba Yéndonos a lo que sería La siguiente recámara Y bueno, también Si esta casa les interesa En la parte de abajo En la primera descripción Voy a dejar los datos del dueño Para que lo puedan contactar Y se las vengan a mostrar Vamos a la siguiente recámara Que será otra recámara secundaria Pero igual tiene baño completo Por eso les digo que Tal vez incluso podrá servir esta Como para rentarse la casa En cuartos Y algo que me gustó mucho Es que aquí En esta parte aquí Dejamos, miren Este closetcito Tiene una coladera Y tiene una llave de nariz Para poner, digamos Las cubetas El área de lavado Muchas veces los clientes Nos piden esto Para no estar subiendo Y bajando cubetas Pues les dejamos Este tipo de nichos Yo le he dejado En ciertas obras Y aquí el constructor O arquitecto que la hizo Lo dejó Y se me hace un detalle bonito Esta es la otra recámara Quiero que vean las ventanas Las ventanas La verdad es que tiene Bastante buena iluminación La casa Y de este lado Nosotros vamos a encontrar Un espacio gemelo ¿Por qué? Porque está pensado Para que se pueda tener Dos camas Incluso ahí podemos ver Cómo vamos a tener Un contacto Otro contacto Y otro contacto acá Pensando en que estén Digamos las camas Individuales ahí Y con esto Para que tenga Una persona Sus cajones Y su closet De la misma manera Sus cajones y closet Digamos para que no Se estén peleando Y al centro Se puede dejar un nicho O para hacer tareas O para dejar un área De televisión Y de la misma manera Esta recámara Va a tener su baño Independiente Este baño Con el mismo lenguaje De los demás Y están dejando Un lenguaje similar No vamos a encontrar Lo que es este mármol Travertino Y aquí vamos a encontrar Nuestro sanitario Ahorrador Y esta barra En mármol También Esta casa La verdad Es un poquito Diferente Pero ahora sí Que el atreverse En este tema Del diseño De torcer La fachada Y buscar estas vistas Que la verdad Miren me voy a dar la vuelta La verdad Las vistas están Bastante bonitas Se me hizo muy interesante Así es que si quieren ver Más tips de diseño Consejos Y recorrerse en obra Suscríbanse al canal Denle click a la campanita Y por aquí YouTube Voy a estar con mis videos Que seguramente les puedo ayudar Espero que esto les haya sido útil Y nos vemos para la próxima Cuídense Chao Chao Chao